Hola, hola mi gente linda, un besito grande para todos. Bueno, ustedes saben que Alaya está tomando clases de música y es algo que me ilusiona mucho y que me emociona. Cuando yo era chiquita, yo lo intenté, intenté coger clases de piano y no sé, como que no era lo más que me gustaba, pero Alaya lo está disfrutando mucho porque no solo está tomando clases de piano, sino que ahora le están dando como una introducción a diferentes instrumentos musicales. Y ella se lo está gozando en grande. Quiero que ustedes vean cómo les va con las maracas. Ponte así ya, eso, ponte así, para que pueda verte y me déjame. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok. Ok, un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Vamos! 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 Tomamos aire. ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hasta quiere irse a la piscina y me toca recoger un poquito, pero quiero mostrarles un poquito de este lugar donde me estoy quedando que me parece espectacular. Y para enseñarles un poquito de cómo voy a pasar estas vacaciones con Alaya. ¿Les parece? Aquí les muestro. Pues les voy a enseñar desde que se entra a la habitación, así que acompáñenme. Miren. Aquí está nuestra habitación. Miren qué chula, qué grande y qué espaciosa. Sala, comedor, cocina. Este es uno de los cuartos. Aquí está el cuarto de invitados. Miren qué grande, qué chulo, qué espacioso. Tiene una entrada individual, pero también tiene un balcón. Y desde aquí se puede ver la alberca, la piscina, en donde ya hay niños nadando. Estoy segurita que Alaya quiere ir para allá. Vamos a ver dónde está. Y está aquí en el balcón con Lili. Alaya, ¿será que quieres ir a la piscina? Se los dije, pero bueno, ya mismo la cambio. Pero miren esto, lo más rico del mundo mundial. ¡La cama! ¡Ay, qué cosas buenas! Estaba loca por estar en la camita. Para mí, estas también son unas vacaciones en las que me la quiero pasar súper bien, pero también descansar. Creo que es un momento de desconectarme y que necesito muchísimo. Así que qué mejor que en este mega cuarto, por favor, díganme si no les place tomar un bañito de burbujas en esta tina deliciosa. Deliciosa. ¡Ay, así con agüita caliente! ¡Qué cosa buena! Pero bueno, tengo que llevar a Alaya a la piscina, así que el descanso será para otro momento. ¡Bye! Pero decidimos mejor venir a ver los Fuegos Artificiales con Alayita. En un ratito van a estar pasando. ¿Eso nos dijeron? En diez minutitos. ¿En diez minutitos? Yo creo que mucho menos. Pero ¿sabes que Disney está celebrando los 50 años, el 50 aniversario? No, nosotros estuvimos allá tomando las cosas. ¿Te acuerdas que hicimos una portada para la revista People? Y vimos a Minnie y a mi amiga. ¿Verdad que sí? Que estuvo muy emocionante. Pero hoy vamos a ver los Fuegos Artificiales. ¿Te parece que es divertido? Sí. Te amo mucho, mi amor, porque podamos seguir creando muchas memorias juntas. Te amo. Mami, tengo una pregunta. ¿Cuándo abrió el parque? El parque abrió hace 50 años. Era un parque grande, pero no tenía tantas atracciones como tiene ahora, que le han puesto muchísimas atracciones y ahora sigue siendo un mundo mágico, pero más grande. ¡Wow! ¿Verdad? Quiero ver los Fuegos Artificiales. Ahorita los vamos a disfrutar. ¡Mira la magia! ¡Mírala toda ahí, 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 ahí! ¡Woo! ¡Mira qué bello! ¡Woo! Mi gente linda, me han agarrado aquí con las manos, como quien dice, en la masa, organizando todo lo que traje para el crucero de Disney. A mí me gusta mucho ordenar, siempre que vengo a los cruceros o a algún lugar que viaje, todas las ropas y me gusta tenerlo todo planchadito. Muchas cosas me gusta coordinarlas también de ropa con la ropa de Alaya. Pienso que matching outfits o ropa que tengamos las dos iguales, siempre es como para mí, más adecuado. A nosotras nos gusta, Alaya muchas veces me lo pide y lo disfrutamos mucho, tanto en los trajes de baño como en la ropa normal. Aquí, en el crucero en donde estoy, mandé a planchar ropa porque tenía todo sin planchar y en el crucero, no sé si afortunadamente, pero por lo menos para mí sí, no había plancha así que la mandé a planchar, no tuve que hacerlo yo. Bueno, les voy a enseñar y me voy a ir para el otro closet porque esto tiene dos closets y yo me vine para acá, cómo combinamos Alaya y yo las cosas de la ropa. Hoy nos combinamos, mira, no te preocupes mi amor, Alaya y yo hoy nos combinamos porque era un día como de vestido largo y entonces nos combinamos para ponernos faldas largas. Pero, nos encanta ponernos, y vengan para acá, este es el otro closet que hay aquí, enseñarle por aquí, cómo nos gusta ponernos igual. Este vestido yo lo traje, ya no lo pusimos, me lo puse yo en una versión más larguita, pero miren cómo tenemos este también que es, para mí es un crop top y una falda y para Alaya es un vestido. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta poder hacer eso y lo hicimos también en unas camisas que teníamos para poder entonces lucir iguales. Este nos lo vamos a poner mañana en una de las cenas. Y me traje una camisa del crucero de Disney de 1971, que es el año en el que yo nací, pero también el año en que Disney comenzó a funcionar como franquicia, como parque de diversiones. Hoy voy a colgar esto aquí para no tenerlo en la mano. Y así, voy a tomarme fotos mañana con esta, pues para celebrar los 50 años, o ya 51 años de Disney y los 51 años míos. ¿Qué más traje para el crucero? Zapatitos, por ejemplo, ¿vieron? Miren, los zapatitos, los de Alaya y los míos, estos, y se los voy a enseñar bien para acá. Y me los envió una chica que ya nos había hecho algo para Alaya y para mí, los tenemos estos mismos enrosados. Se llama Natalie Méndez y hace tenisitos súper, súper lindos y lo más importante para mí, súper cómodos. Así que bueno, me los traje para el barco y creo que nos los vamos a llevar para otro viaje que vamos a hacer. ¿Qué más traje? Traje obviamente pijamitas, voy a enseñarles por aquí, no los quiero aburrir mucho, pero simplemente para que sepan qué hice. Traje pijamitas, como vinimos al crucero de Disney me traje tres diferentes y obviamente todas tienen que ver con Minnie y con Mickey. Esta ropa que tengo puesta se puede hacer también un traje de baño, así que esta es la parte de abajo que es como el traje de baño. Hoy yo me lo puse nada más que como vestido. Y traje muchas camisas de Minnie y pantalones cortos. También traje pareditos para la salida de baño. Y ya, todo me gusta organizarlo, todo me gusta sacarlo y después volver a empacar. Me encanta pasar trabajo, parece ser. Bueno, mi gente linda, los quiero mucho, les mando besos. Cuéntenme ustedes cómo organizan cuando van de viaje. Yo soy súper organizada, me gusta hacerlo todo en empacarlo bien, como en unos cubitos que vienen para poder meter bastante ropa y que todo quede bien compacto. Cuéntenme ustedes cómo lo hacen para ver si me dan un tip y yo también puedo mejorar mi sistema de organización en los viajes. Les mando besos y los quiero mucho. Emocionada porque vamos a conocer la Wish Suite. Esta es una suite de lujo y yo tengo que venir a conocerla. No es en la que me estoy quedando, pero esto es un espectáculo. Venga. Estamos en la entrada de la suite. Esta suite que es de lujo tiene dos pisos. Miren qué enorme. Tiene comedor, tiene una salida de estar, se ve el balcón por todos lados. Aquí ahora mismo están las ventanas cerradas. Quiero mostrarles que tiene hasta una cocina. Y esta es la cocina maravillosa que tiene con un pantry. Tiene lavadora de plato. Madre mía. Y una nevera con todas las amenidades que alguien quisiera tener. Este es otro de los espacios de esta suite inspirado en la película de Moana. Aquí pueden venir hasta ocho personas en esta habitación. Es la primera vez que hay una suite en lo que sería como la campana o la chimenea del barco. Y por estas escaleras vamos a llegar al segundo nivel de esta suite. Acompáñenme a ver qué descubrimos. Otra habitación con baño todas. Y miren qué chula, con literas. Esta seguro sería una habitación a la que a la ya le gustaría quedarse. Y además me encanta el techo, cómo va cambiando. ¿Te gustó, mi amor? Vamos a descubrir más. Miren, aquí hay otra habitación increíble. Es la habitación principal. Sí, qué bella. Me encanta todo lo que vemos. Si uno quiere guardar a lo mejor cosas que uno tenga que son de valor. Aquí está la caja de seguridad. Un espacio súper grande para el clóset. Y también, obviamente, tiene su baño. Con ducha y todo. Con bañera, quise decir. Espectacular. Miren, una de las cosas que me gusta es que tiene, y esto lo he visto en diferentes oportunidades que me he quedado en hoteles, una toallita en color oscuro para el maquillaje. Me parece muy, muy buena. Y bueno, los productos espectaculares. Espectaculares. Batas. Ay, qué rico. Todo esto me fascina. Baño en un lado, ducha en el otro. Amén. Desde este nivel podemos ver lo que sería la sala. Y bueno, esta tremenda lámpara espectacular que tienen aquí. Miren qué belleza de suite. También con, ojo, y esto es pero otro baño. Impresionante. Increíble. Bellísimo. Me encanta, me encanta. Ay, me encanta esto que me parece súper cuchy para uno maquillarse. ¿Qué más hay por aquí? Otro walk-in closet. ¡Wow! Espectacular. Obviamente tiene todo lo que son los salvavidas, en donde también se hace un drill cuando llegamos al barco para poder estar seguros en alta mar y que sepamos qué habría que hacer en caso de una emergencia. Un baño extra de visita, a medio baño, está espectacular. Y como es una suite de lujo, tiene un elevador privado. Espectacular. Esta suite estuvo espectacular y se encuentra precisamente en el funnel o una de las campanas del barco. La primera vez que hay precisamente una habitación en un lugar como este en el barco. ¡Me encantó! Espero que ustedes lo hayan disfrutado. ¡Suscríbete al canal!